hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos al curso número 3 de adobe illustrator cc 2020 el día de hoy vamos a ver como les mencioné en el curso anterior la herramienta de pincel y color mi nombre es víctor navas y vamos a empezar este curso yéndonos a nuestro programa de adobe illustrator recuerden si no tienen la versión cc 2020 en la caja de descripción les voy a dejar el link para que lo descarguen directamente bien para empezar este curso nos vamos a ir primero a lo que es la herramienta de color en nuestras herramientas de color abajo acá indicadas tenemos el color frontal que es el color de relleno y el color secundario o de secundario que es el color de trazo como pueden ver acá tengo una línea roja en un cuadro blanco quiere decir que no hay color frontal pero en el color de la línea del contorno si tenemos un color establecido de igual forma tenemos abajo tres cuadritos uno que es de relleno otro que es degradado y otro que es sin sin relleno ok entonces para esto vamos a irnos a crear una forma para que ustedes puedan visualizar el color por ejemplo como ahorita tenía seleccionado nada más en lo que es el contorno o el trazo el color del contorno del trazo pues se nos seleccionó se nos creó una forma nada más con trazo ok si yo quisiera cambiar en vez de trazo que tuviera relleno le voy a dar a estas dos flechitas que están acá esta flecha que es curva y que dice intercambiar relleno y trazo o presionando la tecla mayúsculas x voy a dar clic acá y como pueden ver el color frontal pasó a negro o el control de relleno pasó a negro y él con y el color de trazo se quedó en transparente o sin relleno ya si yo presionó doble clic en este cuadrito donde está el negro se me va a abrir el selector de colores acá es donde yo puedo cambiar los colores de de mi forma obviamente no se me van a cambiar acá si directamente no se van a cambiar porque lo hice desde acá al yo darle ok si se va a cambiar si yo quisiera irlo cambiando directamente me voy a la parte derecha de nuestro panel recuerden que si nosotros creamos los los paneles de muestra y color pues lo vamos a tener acá no tenemos el de color que es donde nosotros podemos seleccionar un color si que nosotros querramos por medio de rgb si estamos trabajando en rgb y si estamos trabajando en cm y acá en vez de rgb nos van a aparecer aquí los cuatro colores cm y acá si sean magenta amarillo y negro en este caso sólo me aparecen tres porque estoy trabajando en modo color rgb o presionamos en muestras y también podemos ir seleccionando el color de muestras en este en este panel de muestras se nos puede mostrar los colores de dos diferentes formas en modo vista miniaturas o en modo lista voy a ampliar esto para que se me puedan ver ok yo selecciono esto y como pueden ver hay modo lista y aquí me dice el porcentaje de valores o los valores que tiene cada color por ejemplo este azul tiene rojo tiene cero verde tiene 113 y negro tiene 188 perdón azul tiene 188 negro y es azul tiene 188 ok aquí en color también si yo amplio esto un poco más se me muestra esta barra de como de que ellos le llaman espectro rgb parece como degradado yo puedo ir seleccionando con el cuenta gotas esto que me aparece acá arriba es un cuenta gotas aquí ya no me aparece es un cuenta gota gotas eso lo puedo ir seleccionando puedo ir dando clic en este en este espectro o clic sostenido para que se vayan cambiando aquí arriba no bien si yo quisiera un color en específico pues voy acá y le doy a digamos 58 aquí le voy a poner 30 y aquí le voy a poner 100 vamos a ver qué color se nos genera y es como un morado ok también puedo seleccionar acá en este en este tipo de de nomenclatura de colores un código que yo tal vez haya visto en internet o haya buscado en otras páginas si ustedes quisieran tener una paleta de colores buscar una paleta de colores en internet que a ustedes les llame la atención les voy a dar una página les voy a dar una página se van a internet y ponen adobe punto color sí y esta que está acá esta segunda adobe color acá en esta herramienta vamos a poder crear nuestra propia paleta de colores antes de trabajar algún diseño si puedo mover yo estos estos valores para generar mis mi paleta de colores acá se me está generando colores análogos puedo también monocromáticos puedo los complementarios que los complementarios también se utilizan mucho en diseños o bien puedo extraer un tema o extraer un color de una imagen que a mí me guste mucho esos colores por ejemplo voy a seleccionar un archivo yo tengo este este logo que es de burger world eso es de un de un diseño que creamos anteriormente de una hamburguesa saliendo de un teléfono móvil sí y vamos a darle abrir y como pueden ver se me genera la paleta de colores de esta imagen o de este logo y yo bien puedo dar clic acá por ejemplo yo quiero este rojo como rojo rosado voy a dar clic acá y como pueden ver aquí me dice copiado al portapapeles me voy a ir a illustrator y acá lo voy a pegar sólo voy a dar control v y le doy a enter y como pueden ver se me se me colocó el color que yo tenía seleccionado en esta página si de igual forma me puedo ir a la parte de explorar y puedo ver qué colores hay en tendencia el color en tendencia de este año es este el classic blue y acá puedo ver las imágenes con sus paletas de colores y combinaciones que utilizan este color pantone de igual forma hay otros colores como por ejemplo el morado miren pueden ver acá los diferentes paletas de colores que podemos usar por ejemplo si yo quisiera esta paleta de colores pues doy clic acá y se me genera esta paleta de colores le doy a copiar clic acá si yo quisiera tal vez este color me gusta más me voy acá selecciono mi imagen mi rectángulo mi vector doy clic acá control v presiono enter y tengo ya el color de mi de mi forma de mi vector aplicado acá bien también tenemos la guía de color que se nos muestra digamos de un color más oscuro a un color más claro ok si nos regresamos a la parte de muestras en esta parte de acá tenemos un panel no podemos crear una muestra nueva a través de un color que nosotros querramos por ejemplo acá voy a seleccionar como les dije voy a presionar cualquier color que yo quiera digamos cualquier número 45 28 30 no este sería mi un café este sería mi color el color que yo quiero crear el tipo de color pues sería cuatricromía que es creo que se utiliza en en cómo se llama en impresión o bien puedo seleccionar tinta plana para para otros métodos el modo color lo puedo poner en rgb se me llega conmigo quiera y lo puedo añadir a mi biblioteca si puedo crear una nueva biblioteca o dejarlo nada más con estos valores 45 28 30 le doy a ok y como pueden ver acá se me se me creó el color rgb como pueden ver se diferencia a los otros lo voy a mover acá se diferencia a los otros porque tiene un cuadrito una esquina blanca voy a crear otro y lo voy a poner en tinta plana le voy a dar ok como pueden ver este tiene un puntito en la esquina blanca estos dos creo que funcionan para 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 cuando es cuando son modos de impresión no si no no estoy mal que igual forma tenemos acá una escala de grises o grupos de colores si nosotros quisiéramos trabajar en basados en una en un libro de color específico para imprenta o qué sé yo nos vamos a esta parte de acá que tiene como unos libritos que son unos libritos acostados que se llama el menú de biblioteca de colores y acá nos vamos a la parte que dice libros de color y los que generalmente se utilizan para imprentas creo que son estos dos el pantone CMYK coat o el pantone CMYK un coat si entonces yo voy a dar clic en este como pueden ver se me genera mis colores pantone que son los que se utilizan para impresión y puedo seleccionar cualquiera de estos obviamente cuando estamos trabajando con una marca por ejemplo a veces nos dicen que si Amazon por ejemplo Amazon tiene los colores maneja los colores pantone P1015U por ejemplo entonces podríamos utilizar buscar aquí que estos son los los colores globales estos cual estos son pantones globales que algunas marcas utilizan si entonces utiliza ese P77U ok utiliza este ya está agregado a mi biblioteca mi librería y también utiliza el negro que no es un negro sino que es como un como un gris negro no yo usa el 179 ya lo tenemos seleccionado bien también utiliza un azul no se que pantone tal y tal entonces acá podemos encontrar todos esos colores que las marcas tienen registrados en sus logotipos si cuando es de impresión cerramos este capa y aquí ya tenemos nuestros tres colores que podemos ir aplicando solamente seleccionando y dando clic bien esto es el panel de color de muestras de guía de color bien ahora vamos a ver lo que es la herramienta de pincel que va muy complementario con lo que es el color obviamente pues porque queremos seleccionar nuestro color de pincel voy a crear un nuevo documento para trabajar sobre este documento y ahora como pueden ver aquí tengo nuestra herramienta de pincel seleccionada y si yo trazo una línea acá se me va a trazar una línea negra voy a moverlo hacia color frontal que es viene siendo lo mismo y le voy a cambiar color voy a poner tal vez un rojo como pueden ver aquí cambio el color de mi pincel y puedo hacer diferentes formas las formas que yo haga por ejemplo si hago un círculo aquí como pueden ver se me generan como unas linitas en el borde del círculo y cuando suelto se me compone el círculo entonces voy ahora a la parte de pinceles y voy a ver qué tipo de pinceles tengo tengo un redondo de tres puntos, un redondo de diez, un plano de cinco un touch, un pincel gráfico, un básico, un de carboncillo uno de lengua de gato y uno de cuero que es a base de una figura, de una forma estos son los pinceles básicos que me vienen por defecto del paquete de Adobe Illustrator si yo quisiera crear un pincel y esto se los voy a dar como bonus en este curso si yo quisiera crear un pincel a mi forma, a mi estilo, como yo lo deseo trabajar porque lo voy a utilizar en alguna ilustración o que se yo lo podemos generar ya sea con formas, con un pincel, con una herramienta de pluma, etc. el que yo les voy a enseñar a crear es a través de una forma entonces por ejemplo voy a crear una elipse lo voy a cambiar a color negro para que podamos trabajar bien esta forma y acá con esta herramienta que pueden dejar clic sostenido tenemos la herramienta pluma y la herramienta de punto de ancla voy a seleccionar esta y acá en esta ancla le voy a dar clic y como pueden ver se me eliminaron los manejadores que son estos en esta parte de acá entonces tengo ya como una forma de gota lo voy a hacer un poco más delgado de esta forma y ahora me voy a ir a pincel voy a arrastrar esta forma acá y le voy a dar a pincel de arte se me abre esta ventana que es nuevo pincel voy a seleccionar pincel de arte porque es lo que vamos a trabajar para crear nuestro nuevo pincel a través de esta forma voy a darle a ok se me abre esta ventana que son las opciones de mi pincel y le voy a poner a nombre de prueba anchura lo voy a colocar en presión aquí no cambiamos estos valores en dirección lo podemos dejar acá o la dirección que nosotros prefiramos y en método de colorización lo vamos a dejar en matices si lo dejamos en ninguno lo que va a pasar es que siempre nos va a crear aunque nosotros cambiemos de color siempre nuestro pincel va a ser negro en cambio en matices lo que va a hacer es que podemos cambiar el color del pincel y lo vamos a presionar ok bien ahora aquí ya se nos agregó un nuevo pincel que se llama prueba si yo selecciono mi herramienta de pincel y yo hago una línea se me va a generar este este trazo que yo hice ven se me genera ese trazo como pueden ver si hago una línea acá se me genera la forma que yo hice si nos vamos a propiedades al panel de propiedades recuerden que si no lo tienen se van a ventana propiedades y seleccionan acá en propiedades tenemos los ajustes del trazo si yo quiero de un punto o quiero que sea menos nuestra línea ok como pueden ver le voy a bajar un poco más 0.25 otro poco más que sería bueno ese es el mínimo 0.5 0.25 y como pueden ver aquí puedo manejar el grosor de mi línea si siempre va a empezar un poco redondeado y va a terminar puntiagudo quiero generar otra 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 forma de otro pincel bueno también le puedo cambiar color recuerden lo del color no porque lo pusimos en matices y podemos cambiar el color de nuestro pincel no si ahora si eh yo quiero eh otra forma no otra forma que yo desea trabajar voy a trabajarlo en en rectángulo si en rectángulo perdón en elipse voy a hacer esta forma de acá voy a agarrar mi mi herramienta de punto de ancla voy a vectorizar este lo voy a dejar puntudo en color lo voy a cambiar a negro y borde blanco borde transparente perdón acá quiero que tenga algo más eh cuadrado no entonces voy a agregar aquí unas anclas les voy a quitar el los manejadores aquí y esto lo voy a pasar un poco más para acá y otro poco más para acá alineado con este del centro como pueden ver tengo digamos como una forma de un pincel redondo si fuera así se tratase de la vida real un pincel redondo así serían nuestros pinceles de punta redonda ok entonces me voy al panel de pincel arrastro mi nuevo pincel le doy a pincel de arte selecciono ok le voy a cambiar a prueba 2 le voy a dar a presión en anchura en método matices y le voy a dar a ok selecciono mi herramienta pluma y ahora vamos a ver qué forma tiene este pincel ah como pueden ver empieza plano y termina puntiagudo esto tal vez lo puedo trabajar para cejas en una ilustración si yo lo yo decidiera trabajar así me voy a ir a propiedades y le voy a bajar un poco más el grosor miren qué bien me genera este pincel esta forma y así sucesivamente puedo ir creando formas pinceles a partir de formas ok vamos a ver qué otra forma puedo hacer voy a hacer esta un poco puntiaguda y esta también puntiaguda entonces de esta forma ya tengo dos lados puntiagudos y voy a irme a pinceles voy a crear acá pincel de arte le voy a poner prueba 3 en anchura presión en método matices y le voy a ok ahora ya tengo dos puntas dos puntas en mi pincel vamos a ver entonces miren punta aquí punta acá le voy a propiedades le voy a bajar un poco el grosor como pueden ver ya tengo dos puntas es muy diferente al primero que hicimos que el primero tiene punta redonda y termina en punta este tiene dos puntas y así sucesivamente puedo ir creando mis pinceles a partir de una forma este truco se los dejo como bonus ya que esto es una herramienta avanzada para ilustraciones porque todavía no estamos viendo ese tipo de ilustraciones pero a partir del curso número 9 que ya es el ejercicio de vectorización que vamos a realizar pues vamos a aplicar estos modelos espero les haya gustado hasta aquí el curso número 3 de herramienta pincel y color nos vemos en el próximo curso que va a tratar de la herramienta pluma una herramienta que ya hemos visto también en el curso de adobe photoshop pero acá lo vamos a ver un poquito más enfocado a vectores y lo vamos a poder trabajar de una mejor forma ya saben si les gustó este vídeo por favor les pido que se suscriban para seguir siguen para seguir este curso seguir avanzando en este curso y por favor también regalenme un enorme like déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan yo estaré pendiente y se los podré responder en la brevedad posible mi nombre es Víctor Navas y este es el curso de Adobe Illustrator CC 2020 ¡Gracias por ver el video!